Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la brisa baile Quiero tocar su cuerpo, quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la brisa baile Quiero tocar en tu cuerpo Quiero que no bailes recto Yandel y el negro calde la valla el de Easy Pa' la nena y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duro pa' las que están en la de ella Porque nadie se esperaba la clara Combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guancosa, bercó Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No te muevas bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que ya igual que la cocina castiga El dueño de este mazacote A fuegote En lo que traigo es chulería en bote Vamos con calma que es lo que traigo Salen del alma Y es que se pone bruto Solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedo tan asqueroso Que hasta puesta Lo que hay es checa Vamos a buscar pa'l mundo Si yo no sé Yo no abunde Oye pa' que mangue Que llegó el camuco No te me pongas patrón Ahora viene el mazacote Ahora viene el mazacote A dueto con calderón Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Baila lo lento No vinimos a comer cuento Ando contento Pero sin el cargamento Y la bailar Nena no se me acobarde Vengo bien pesado Y vuelvo en grande Con el yate Oiganlo pa' que lo mangue Y lo que me debo Que me salte Colaborando Con la herida Lo tengo sangrando Y es que Borinquen Me está apoyando Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pisa baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Oye, te tengo cárde Con lo ni tum tum Y antes le mete el tum tum Yo creí que yo sabía Que la bailar Del negro calde Eh